y qué vamos a hacer hoy señores chicken alfredo señores pollo de alfredo señores tenemos dos diferentes salsas aquí cocinada por chef john señores y para los ingredientes señores que tenemos aquí tenemos aquí ceno de pollo tenemos aquí pero chin y tenemos aquí queso romano tenemos aquí perejil tenemos aquí ajíces heavy cream tú sabes sabes que soy crema pesada tenemos aquí ajo tenemos aquí para los sazones ajo pimienta queso por mañana y tenemos aquí mantequilla señores cocinado por chef john señor y lo que vamos a hacer es coger y cortar eso es pechuga señor y lo que vamos a hacer vamos a bajar si tú quieres que esté bien finito para que se cocine súper bien señor y un chin de aceite de oliva yo sé que no dijimos que se necesitaba pero tú mantiendo esta opcional yo creo que va a dar un sabor bien heavy a estos señores y por si acaso los músculos no son necesarios para para darle al pollo pero tú veas que lo que vamos a hacer tú me entiendes que tengo que decir eso sólo vale ahí el aceite vamos a sancionarlo con sal y pimienta mi gente no se preocupe hasta ahora y ven aquí al lado señores vean esos señores y los ajíces aquí vamos a hacer dos salsas diferentes pueden ponerlo aquí en papel de aluminio de página y quemarlo quemarlo directamente en el fuego y lo que vamos a hacer le vamos a hacer una salsa de eso ustedes verán ahora qué chévere va a salir señores en una paila y entonces pongan ese pollo a freír ahí tú me entiendes señor y cuando el pollo le han dado un par de vueltas y tengo un calor un color así pónganlo al lado ahí en una servilleta para que se seque señores oye ese sonido oigan oigan tú oigan eso señor y corten el pollo así como en esta tira lo que tenemos aquí señores agua hirviendo con un chín de sal y un chín de aceite señores vamos a tirarle ahí el ferrocini tú me entiendes vean esa vaina que tú vas a hacer chef jones señores y ven en este truco aquí lo que hacen es entonces para que se ablande y poderla entrarle todo sin sin cortarla tú le da la vuelta así a la pasta tú me entiendes entonces lo vamos a cubrir ahí por cuánto chef john como bien en 10 minutos ya tú sabes y vean eso señor lo que vamos a hacer le vamos a quitar el detalle vamos a cortarle tu ajícese señor y vamos a tirarlo ahí en una licuadora su proceso lo que tú tengas pero vean eso señor y entonces con los peppers que pusimos un chale un chín de ajo un chín de aceite y vamos a aprender esa vaina señores esos son los ajíces señores no no pero este chef yo no sirve señor y vean eso si tú puedes bueno pues esa vaina señor y se me puede decirle señores antes de ponerlo a mezclar quiten en la piel a los ajíces señores tú me entiendes pero vean eso enfócate hermano señor y para la pasta para que sea al dente así tú me entiendes tiene que tener un chín de blanco aquí en el medio tú sabes si tú eres italiano y bueno así que vamos a secar esa vaina tú sabes cómo es ponen un colador una vaina heavy ahí tenemos a medio y me siguen preguntando que qué significa al dente al dente significa el punto así que se cocina la pasta en italia se me tiene como 10 o 12 minutos una vaina así aquí está el perro viendo una pelea de mujer tú me entiendes señores este perro no sabe comer pasta señores sea como la deja caer no está en eso que trata pero ve como él no tiene eso y no sabe él no sabe vela y ahora y vamos a hacer dos salsas diferentes para esto pueden solamente hacer una ustedes quieren pero vamos al dos diferentes bailas para hacer dos diferentes salsas así que si no más quieren hacer una más sin alguna si quieren hacer dos hagan lo mismo en las dos bailas tú me entiendes vamos a esto señor y vean ahí tenemos una baja entera de mantequilla derretida tú me entiendes y vamos a ponerle ahí ese arroz señores cuánto lo vamos a dejar ahí el chef john tres minutos solamente no quieren que se queme y entonces señores le ponemos ahí dos copas de crema heavy heavy crema tú me entiendes cómo se dice eso maría heavy cream echaselo ahí señores chin a chin no le eche todo a un tiempo porque tú quieres que mantenga el calor verdad y ahora y cuando comience a hervir un chin así no demasiado duro vamos a tirarle ahí el queso palma yo no perdón romano verdad romano y por mayor una meca vean eso en señal de tamaño eso bien señores lo que estamos haciendo de dos salsas vean esa consistencia es una palabra tú me entiendes lo que vamos a hacer en un lado entonces vamos a echarle ahí y nos dice que hicimos tuve vamos a tratar dos salsas dos salsas y vean ese color señores si ustedes no quieren tratar dos salsas también que tengan solamente una enfoca de hermanos pero vean eso nosotros queremos tratar a ver cómo funciona esta vaina vean ese colorcito ahí ahí tenemos la salsa regular entonces lo que vamos a hacer es dividir la pasta y mitad como dije si no más quieren hacer una salsa con una de salsa y de metal aquí también tú me entiendes ufff señores vean eso esto va a estar lindo vean vean señores vean esa cremosidad vamos a dejarlo ahí aunque sea cinco minutos y vean esto también aquí tú me entiendes tú no tienes que hacer las dos salsas solamente a uno lo que ufff vean esa belleza señores tú sabes vean eso señores vean eso señores aquí le tiramos un chin de perejil arriba arriba y un chin de queso romano palmayón ufff no me haga eso no me haga eso chef john señores vean esa lindura vean esa belleza usa cualquier salsa tú quieras aquí tenemos la dos pero es para ti mi hermano vean eso ufff vamos a comerla ahora disfruten mi hermano disfruten ufff y vean eso señores si les gustó la receta de hoy sigan a mi amigo john donde se puede seguir a jaysgrove en instagram ya tú sabes ahí está abajo vean eso ufff por qué no señores por qué no señores gracias por ver este video síganos a todos nosotros sigan a merlin merlin dile hola esta hoy está comiendo aquí a chef john a jaysgrove jaysgrove y obviamente tú me entiendes síganme a mí y sigan el pesito también si quieren por qué no señores espero que estén disfrutando su fin de semana este es mi plato quiero que vengan a comer conmigo vean eso mira 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 mmm mmm oh señor vean ay Dios mío bye bye dando el pescadito hola pescadito hola pescadito cómo tú estás hola cómo estás ah cóntale tenía que leer la señal cuidado peje agresivo yo sabía men yo sabía mmm tum tum vean eso señores no 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 ¿para qué le digo que no sé si señor vean eso vean eso Lenin Lenin aquí rompiéndose oh estamos en vivo hey mi gente hey me estoy viendo yo viéndote a ti tú viéndome a mi señores vean eso mi gente vean eso señores vean vean el personaje que se está y vean ese personaje aquí atrás señores me liga hoy está muy está ¿Yo ti yo ti yo ti estamos excelentes what up what up qué tal mi gente le habla manuel espero que hayan disfrutado este vídeo no lo han hecho suscríbase a este canal aquí que voy a poner todos los vídeos que yo subo a mí ese grande cosa quiere ver todo lo que yo hago toda la comedia la película la música y toda la vaina hd entonces suscríbete aquí mismo ya ustedes saben cualquier comentario o lo que sea que ustedes quieran poner pónganlo abajo y nos vemos en el próximo vídeo las cosas son así sé que la vida se presenta